Aquí está, activando tus neuronas, estremeciendo tu cuerpo H-C-Discuit Somos una pequeña maquinaria, creada con profesionalismo y originalidad Hoy te tengo que hablar, y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste, con tus intenciones de niño fatal Eres sucio sin miedo, no respetas el juego No te mueves por nada, y te come las ganas de verme llorar Para darme consuelo, ya no quiero tristeza No seré más sorpresa Ya no soy una niña, como con tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera, yo me vuelvo mi vereda Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera, yo me vuelvo mi vereda Dime, dime si te voy a sentir Ya tienes que pagar, ya tienes que pagar Ya no soy una niña, ya no puedes jugar Ya tienes que pagar, ya tienes que pagar Esta vez yo te lo juro, que me la vas a pagar Eres un aburrido, pobre tonto perdido Tú no entiendes mi amor, tu cuerpo se apaga Frente a la mujer Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada, y te come las ganas de verme llorar Para darle consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera, yo me voy por mi vereda Si me vaya a sentir Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera, yo me voy por mi vereda Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera, yo me vuelvo mi vereda Si me voy a sentir Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar H.C. Esta mezcla, DJ, Darwin, feliz, vive. Tú ves, ¿qué pasó? Caí en tu red irremediablemente. Y de ti, ¿qué hay de ti? Te esfumaste así tan de repente. Y siempre estoy soñando por tus besos, y siempre recordando tu ameno. La noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya. Y siempre estoy amándote en silencio, pasando con mi cuerpo como un lecho. Bañado por la luna y mil caricias perdidas. Entre tus brazos, tuya, siempre. Y siempre. Música Y que vi, otra vez, no sé si fue casualidad o suerte. Y otra vez, te perdí, tal vez jamás yo volveré a verte. Y siempre estoy soñando por tus besos, y siempre recordando tu ameno. La noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya. Y siempre estoy amándote en silencio, pasando con mi cuerpo como un lecho. Bañado por la luna y mil caricias perdidas. Música 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 Y siempre estoy soñando por tus besos, y siempre recordando tu ameno. La noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya. Y siempre estoy amándote en silencio, pasando con mi cuerpo como un lecho. Bañado por la luna y mil caricias perdidas. Música La música que bailaste, la música que bailaste, con la cual te enamoraste, suena en... H-C-H-C-H-C-H-C-L-E-S-P-L-E-S-P-L-E-S-P-L-E-S-P-L-E-S-P-L-E-S. Música Bajó una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada, entre caricias y besos, una bella noche estrellada. Música Yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre. Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre. Música Vente conmigo, y te lo daré, todo. Música Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada, me convencieron sus labios, sabor a miel en su carada. Música Y quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre. Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre. Música Bajó una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada, Música Se despidió con un beso, y se marchó de madrugada. Música Yo soy tu aliento, soy hoy, hoy tu aliento, soy hoy, hoy tu alumbra, soy, 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 soy el viento. Música Yo soy tu aliento, soy el viento. Música Eh, 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 eh. Música Soy, soy, soy tu aliento, soy hoy, hoy tu alumbra, soy, 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 soy al viento. Música Música Hoy te veo indiferente, como el resto de la gente, yo, tras este amor vivido, Hoy tu aliento, soy, soy, juguete de tu olvido. Música Música Soy, 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 soy tu sombra, soy, 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 soy tu aliento, soy, soy, soy tu aliento. Música Soy, 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 soy tu aliento. Música Soy, 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 soy tu aliento. Cada invento posee un creador Robert, the manager El creador y propietario de esta pequeña maquinaria musical H.C. Carmi, es el rumor en tus mejillas Carmi, que ya no puedes ocultar Carmi, mira que hiciste con tu vida Carmi, has confundido tu razón Noches perdidas, mañana sin sol Horas fingidas con algún señor Besos pagados, caricias que no podrás borrar Y del amor de tu vida que fue Tus ilusiones de niña a mujer Te has engañado, has dejado morir tus sueños Vivo esperando por ti Carmi, te conocí en primavera Carmi, me enamoré de tu candor Carmi, por ti yo vi mi vida entera Carmi, sin ti no siento el corazón Noches perdidas, mañana sin sol Horas fingidas con algún señor Horas fingidas con algún señor Besos pagados, caricias que no Horas fingidas con algún señor Y del amor de tu vida que fue Tus ilusiones de niña a mujer Te has engañado, has dejado morir tus sueños Tu eres mamita, mamita mía Tu eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tu eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Es tu mamita, mamita mía El almacio tempranero Linda flor de la mañana Tu sabes cuanto te quiero Mita muñeca de porcelana El río soy la brasa encendida El calor de tu madrugada Tu eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Mamita mía Desde ya Entran en sesión Los responsables de este vacilón DJ Darwin Mix Robert The Manager Propietario Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena suave le echó Y aquella luna Romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar Estabas solo tú Mariluna 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 Marta Mariluna Mariluna Marta размер Mariluna, Mariluna, Mariluna De mi amor, luz por una, luz por una, luz por una bella Como una, como una, como una soñación Party luna, party luna El, 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 el El público nos prefiere, porque saben que tenemos el espectáculo que les gusta H, 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 H H, 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 H Después de hoy, ya mañana no volveré Tus mentiras me tienen engañada Tu cariño no quiero más saber Después de hoy, volveré a ser otra mujer No te importa lo que hagas con tu vida Tu cariño otro me entregaré Y solo de ti, hoy me queda un recuerdo en tus vestidos Tu sonrisa y tus ojos casi olvido Tu deseo encontrar en mi camino Y solo de ti, a tu lado una vida sin sentido Pero ahora he encontrado tu cariño Que he llenado este espacio en mi destino Y solo de ti, a tu lado una vida sin sentido Después de hoy, ya mañana no volveré a creer Tus mentiras me tienen engañada De tu cariño no quiero más saber Después de hoy, volveré a ser otra mujer No me importa lo que hagas con tu vida Mi cariño otro me entregaré Y solo de ti, a tu lado una vida sin sentido Y solo de ti, a tu lado una vida sin sentido Y solo de ti, a tu lado una vida sin sentido Sí, display directamente desde Santa Catarina Tú y yo volaremos más allá del universo Juntos escribiremos nuestra historia de amor Amor en el aire, nuestro título de amor en el aire Nuestro título de amor Amor en el aire, nuestro título de amor Tú y yo estaremos juntos en un pedestal Pasarán muchos siglos y nuestro amor vivirá Amor en el aire, nuestro título de amor Amor en el aire, nuestro título de amor Amor en el aire, nuestro título de amor 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 en el aire, amor en el aire Nuestro título de amor Nuestro título de amor Amor, amor en el aire, amor en el aire Nuestro título de amor Nuestro título de amor Nuestro título de amor El creador y propietario de esta pequeña maquinaria musical I'm G.C. Big Play Cada noche en ti pienso más Mira la bestia y ella se ha clavado en mi Y mi corazón late más fuerte y me reclama Y mira lo que siento por en ti Escucho alguna canción de amor Al momento pienso en que con tu recuerdo Te quiero llamar, te quiero buscar Abrazarte y decirte que te quiero Basta de callar, ya no puedo más Voy a convencerte que te quiero y te espero Basta de callar, ya no puedo más Es controlable en la puerta y por diciendo Basta de callar, ya no puedo más Voy a convencerte que te quiero y te espero Basta de callar, ya no puedo más Es controlable en la puerta y por diciendo Oh 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 Cada noche en ti pienso más Tu mirada dulce y tierna se ha llamado en mí Y mi corazón late más fuerte y me reclama Que diga lo que siento por ti Si escucho alguna canción de amor Al momento pienso y tengo tu recuerdo Te quiero llamar, te quiero buscar Abrazarte y decirte que te quiero Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero y te espero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero y te espero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Oh 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 ¡Gracias!